¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Aguacate y Motoblog Así es amigos, en este video veremos el Observaciones Diarias Número 2 Espero que este video les guste mucho amigos Y pues ya saben de una vez, si no están suscritos al canal, suscríbanse Dejen tu like y comenten lo que gusten Sin más que decir amigos, empezamos con el video de Observaciones Diarias Número 2 ¡Híjole! No puede ser Estaba feísimo ese choque, si vieron o no manches No sé que haya ocurrido, apenas yo iba saliendo del bodega Urrera Y me sorprende con esto Siempre que veo un choque yo me quedo pensando que Pues no sé, o sea, lo primero es como que ojalá estén bien las personas Y lo otro es del, no de la culpa de quien habrá sido pero Pues sí de por qué habrán chocado o algo por el estilo Que pues la verdad sí está muy muy feo es Mucho cuidado al manejar amigos, la verdad no le dejó nunca un choque a nadie Y a mi peor enemigo, está horrible ¡Hora mi amigo! ¡Hújole! 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 ¡Y detenido! ¡Hújole! 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 ¡Qué mala suerte! ¡Soy! ¡Francesco! ¡Fiero! ¡Ya iba de nuevo! ¡Voy a ver! ¡Sí! ¡Sí se libró el compas! ¿Acaso no lo viste venir? Igual, está mal, está bien. No sé ustedes, ustedes critiquen. Ya saben que ustedes tienen la palabra final. ¡Está bien fría el agua! ¡No te pases del asco, hermano! ¡Tumpa, tumpa, tumpa! ¡Se te tira el externo, eh! Hermano, mucho cuidado. Despacio. No queremos caernos. ¡Uy, hermano! ¡Epa, epa! Se hizo la llanta. ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Tércele, tárcele, tárcele! ¡Derecho, derecho! ¡Para adelante! ¡Eso es! ¡Echale pa' atrás! ¡Mano! Muchas gracias tío Aguacate No, no, no Y lo que me da coraje es que yo siempre traigo casco y guantes Ahorita no traigo, pero la mayoría de las veces guantes y todo y protección ¿Me paran de la nada? No, no, no Muy mal Muy mal coño ¿Qué pasa mi crack? Hermano ¿Qué pasa mi socio? ¿Cómo es que tú no sabes lo que yo estoy haciendo por ti, papi? Y ahora que bicho le picó a este brodercito Hola amigos, aquí en Salamanca Para que vean que algunos que otros chicos del Guardia Nacional Te encargan plenamente de su trabajo Ahí pueden observar que estemos en la Con la Bit 1 Si tú eres de estos dados, pues deja tu comentario mi bro Ahí pueden observar chicos que llevan una motora recuperada Así que no todos son maldiciones inventadas de madre para los chicos del Guardia Nacional Sino también un aplauso No demonios, ahora que habrá sucedido aquí adelante amigos Dios mío, Dios mío santo Ojalá que no haya ocurrido algo grave la verdad Porque ya está feo Estos días han ocurrido bastantes cosas Y aparte para la situación Yo tengo que ir para allá Cuidado aquí también porque Muchos carros en esta dirección Cabe resaltar que la gente ya está pasando lento Están viendo el chisme Pues a ver qué pasó Qué está sucediendo Muchos tránsitos Policías Mi hermano, un choque, un robo ¿Qué hay por ahí? No se ve nada No puede ser una moto ¿Para entrar una moto o qué? Ah caramba Parece como si hubieran estado huyendo o algo así No hermano Está muy feo esto Esperemos que El tránsito Es que parece una moto de tránsito Está bien No le haya pasado nada sinceramente Y la menor idea de que está sucediendo ahí Aunque no haya lesionado ningún herido Todo súper bien Un corte de luz Un corte de luz ¿Qué pasó hermano? Sí, así es Un pequeño apagón aquí en la colonia No puede ser amigos Sin accesibilidad para ver Estos preciosos vidos de aguacate y motoblogs No amigos Mejor ponganse datos Y ahí los ven Las curvas son mi pasión Hasta curvas ¿Qué carajo tenemos allá? Un sex shop No lo había visto nunca ¿Qué demonios? ¿Cuándo lo pusieron? Se ve un poquito viejo ya La lámina de arriba La luna Ese es el sex shop Ay, nunca me he metido Uno de esos amigos ¿Te decía o qué? Me han comprado juguetitos Qué pena Así me daría pena A mí un poco Lo juzgo Pero igual me daría pena Que me vieran a entrar y salir La gente sale con El racatazo Estaría canijo Estaría un poco extraño Oye chicos Andy Vázquez Martín Fernando Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!